Remix, Spani, Versión, oh, Michael Micky Jao, Jerusalén, esa es mi casa, oh, y guárdame, camina conmigo, no me dejes aquí, Jerusalén, esa es mi casa, oh, y guárdame, camina conmigo, no me dejes aquí, mi hogar no, no, no es aquí, mi reino no, no es aquí, y eso yo lo sé, mi reino es Jerusalén, mi hogar no, no, no es aquí, mi reino no, no es aquí, y eso yo lo sé, mi reino es Jerusalén, ven, solo guárdame, ven, solo guárdame, ven y protéjeme, Jerusalén, no me dejes aquí, no me dejes solo en un momento, en esta selva de cemento, la gente se mata por odio, ya nadie tiene sentimiento, el dinero sucio corrompe, a los buenos hombres lo siento, que no han entendido que tú eres la cura, que tú eres el templo, Jerusalén, Jerusalén, no me dejes aquí, Jerusalén, tú eres mi casa, ven, guárdame, yo siempre te amaré, no me dejes aquí, no, 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 no me dejes aquí, no, 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 no me dejes aquí, que yo solo quiero estar contigo, ven, solo guárdame, ven, solo guárdame, ven, solo guárdame, no me dejes aquí, ven, solo guárdame, ven, solo guárdame, ven, solo guárdame, Oh, Jerusalén Oh, no Revix En español Jerusalén 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 ¡Gracias!